Desde que soy minimalista adopté el lema menos es más en mi vida y eso cambió radicalmente mi forma de ver todas las cosas. A partir de ser minimalista es que descubrí que existía la paz interior, la paz mental. Hasta ese momento no había experimentado lo que era eso porque siempre vivía en una constante preocupación, no estaba nunca en el momento presente, no sabía lo que era eso y estaba en esta carrera de siempre querer más, de nunca estar satisfecha con lo que tenía. Sentía que hasta que no tuviera esa cosa que yo pensaba que me iba a hacer feliz, justamente no iba a encontrar esa paz. Pero cuando alcanzaba eso seguía sintiéndome vacía. Y creo que esto nos pasa a la mayoría de las personas. Es un tema social, es un tema cultural, es un tema de la vida que llevamos. En un mundo que nos bombardea con la idea de que necesitamos más, más, más y más podemos decidir rebelarnos. De eso se trata el minimalismo, de dejar de acumular posesiones y abrazar de pronto la simplicidad. La verdad es que es liberador deshacerte de todo lo que no necesitas, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y vas a ver cómo te va a cambiar absolutamente la vida. Colecciono momentos, no cosas. Una de las cosas que me cambió la vida por completo al ser minimalista fue dejar de centrarme completamente en mis posesiones, en el tener y empezar a disfrutar más de la vida, de las experiencias. De pronto dejé de priorizar las cosas materiales, de centrarme en el nuevo móvil que quería tener, en esa ropa de marca que no tenía pero que sentía que me iba a ser más linda o que me iba a subir el autoestima. Dejé de poner el foco en las cosas materiales para empezar a disfrutar de mi vida. Está genial esto de poder dejar de coleccionar cosas, de acumular cosas, de acumular posesiones en casa para empezar a coleccionar recuerdos, coleccionar memorias, coleccionar momentos. Todos obviamente acá. No necesariamente tenés que sacar el móvil en cada uno de esos momentos y grabar vídeos y sacar fotos. Podés estar plenamente presente disfrutando de esas experiencias. Ya sea comiéndote un plato rico que te hayas cocinado o estando con una amiga, tomando un café, disfrutando de una charla o caminando por un bosque, por un parque, disfrutando de la naturaleza. Son pequeños momentos que son en realidad cotidianos. No hace falta que te vayas de viaje a Tailandia para poder estar en el momento presente, para poder disfrutar de esas experiencias. Podés coleccionar momentos cotidianos. De eso se trata el minimalismo. Menos, pero mejor. Si hay algo que me enseñó el minimalismo fue a enfocarme no tanto en la cantidad de las cosas, sino más en la calidad. No es tanto tener muchísima ropa, sino tenerla buena, de buena calidad, que me dure, que me guste. Y así con cualquier objeto que tengamos en casa. Es mejor tener menos cosas, pero tenerlas buenas. El minimalismo no se trata de no tener nada, sino de tener cosas que nos aporten valor. Y como justamente nos aportan valor, queremos que nos duren muchísimo tiempo. Entonces, por eso valoramos tanto la durabilidad de las cosas. Y cuando las cosas duran más, sin darnos cuenta, estamos ahorrando también tiempo. Tiempo de ir a comprar de nuevo esa cosa para reemplazarla porque se desgastó o se volvió vieja. Mientras más nos duren las cosas, más valor nos aportan, más tiempo ahorramos y paradójicamente, aunque no lo creamos porque pensamos que estamos gastando más dinero en algo de calidad, a la larga, más dinero ahorramos. Si no sirve, no merece ocupar espacio. En el minimalismo apreciamos completamente la funcionalidad de las cosas. Que las cosas tengan un sentido en nuestra casa. No guardamos cosas por guardar. Y esta mentalidad es el punto de partida para poder empezar a deshacerte de cosas en casa. Porque es lo que te permite evaluar cada objeto y preguntarte si te es útil o no. Eso es el tema de ¿me aporta valor o no? Que hay mucha gente que tiene dudas sobre esto. Que te aporte valor significa que o te es útil o realmente te aporta algo en tu vida. Hay cosas que no son útiles pero que su función es aportar belleza a nuestra casa. Una flor no es útil pero nos aporta alegría, aporta belleza al lugar. Ahora, si algo en tu casa no tiene una función específica y no te aporta ningún tipo de alegría, en ese caso con esta nueva mentalidad que vas a adoptar vas a empezar a considerar liberarte de esa cosa, dejarla ir, deshacerte de eso, sacarlo de tu casa y ahí es donde empieza todo un proceso de depurar todo aquello que no te sirve. Y a veces pensamos que podemos empezar en el minimalismo ordenando nuestras cosas. Pero con esto te hago ver como quizás primero puedes cambiar tu forma de pensar y a raíz de esto, con esta nueva mentalidad, de pronto empezar a ver tu hogar de otra forma, con otros ojos. Y naturalmente te va a salir empezar a depurar, a simplificar las cosas en tu espacio y empezar a construir un hogar, un entorno que de verdad te sea funcional, que te aporte valor. No mido la felicidad en posesiones. Esta mentalidad es para trabajar tu desapego material y también es una de las bases del minimalismo. Es justamente abrazar la idea de que la felicidad no está en las cosas que poseemos. No por acumular más cosas, aunque sea cosas lujosas y tengamos dinero, vamos a ser más felices. Ahí no está la felicidad. En una filosofía minimalista, donde realmente encontramos la felicidad, es en la forma en que vivimos nuestra vida. Si nos vamos más a lo espiritual, obviamente la felicidad está dentro. Pero no hace falta ir tan profundo para descubrir la felicidad en las pequeñas cosas. Yo creo que de eso se trata una vida minimalista, una vida sencilla. Cuando sabemos disfrutar, saborear cada momento y encontrar la felicidad y la paz en cosas tan pequeñitas como en tomar un té por la mañana, en mirar por la ventana, en acariciar a tu mascota... Ahí es donde podemos encontrar la felicidad en lo cotidiano. Si sabemos encontrar la felicidad en lo cotidiano es porque estamos presentes, que ya te voy a hablar sobre esa mentalidad, pero también significa que estamos viviendo una vida consciente, una vida más simple. Libero espacio para crear. Hay algo súper lindo que pasa cuando despejamos nuestro entorno de cosas innecesarias y es que de pronto hacemos espacio, creamos espacio. Al despejar nuestro espacio, terminamos despejando nuestra mente. Porque también una de las bases del minimalismo es dejar de consumir tanto para crear más. Te puedo asegurar que desde que soy minimalista, soy más creativa. Yo viví toda mi vida pensando que no era una persona creativa y cuando despejé mi espacio y me encontré un poco con ese vacío, es como que se me prendieron un montón de lamparitas. Tenía muchísimas ganas de crear. Es como que creas un espacio propicio para que tus ideas fluyan, para pensar con claridad y, como te dije antes, para fomentar tu creatividad. El presente es mi regalo. Como te dije antes, vivir una vida minimalista es vivir una vida en el presente. Si estás empezando en esto del minimalismo, quizás no sepas que no solo hay un minimalismo material en el cual nos centramos en deshacernos de cosas materiales, de quitar el exceso de casa, sacar la acumulación, sino que además también existe un minimalismo mental en el cual también liberamos espacio en nuestra mente. Nos quitamos preocupaciones innecesarias, dejamos de estar tanto en el pasado o en el futuro para justamente vivir en el momento presente. Y como vivimos en el momento presente, estamos con toda la tensión en apreciar y disfrutar lo que hay en el aquí y el ahora. Por eso es que yo siento que desde que soy minimalista vivo una vida más plena, más significativa, porque estoy plenamente en el aquí y en el ahora. Por supuesto que no soy Buda y de vez en cuando obviamente tengo mis preocupaciones, pero soy muchísimo más consciente. Soy consciente de que esas preocupaciones están ahí. Soy consciente de que me estoy enganchando en la ansiedad. Soy consciente de cada emoción que pasa por mi cuerpo. Y justamente desde que vivo una vida minimalista, estoy muchísimo más agradecida. Siento realmente en el fondo de mi corazón que cada día es un regalo. Cada cosa que puedo experimentar, que puedo ver con mis ojos, por más pequeñito que sea, como les dije antes, lo aprecio un montón. Veo la belleza detrás de cada cosa que hay en lo cotidiano, en la simplicidad. Y eso es llevar una vida minimalista. No es solo tirar cosas de casa. Por eso me gusta hacer estos videos, para aclarar bien qué es llevar una vida minimalista. Obviamente yo te hablo de mi experiencia. No hay un libro ni una biblia que diga esta es la manera en que un minimalista vive su vida. Vos agarrá lo que resuene y dejá lo que no te sirva. Mi camino es único y valioso. Cuando te centrás en la gratitud, cuando empezás a vivir con menos, a dejar de enfocarte en lo que pensás que te va a hacer feliz y casi siempre es en comparación a los demás, lo que los demás tienen, lo que los demás son, lo que los demás consiguieron, te empezás a centrar en vos. Que es lo único que podés controlar. Y de pronto empezás a valorar y apreciar también tu propio camino. Esa es la magia de la gratitud. Que estás tan agradecida por lo que tenés en tu vida, por lo que sos, que ya no tenés ni tiempo ni ganas de compararte con los demás, ni tampoco de entrar en el cotilleo, en los rumores, en juzgar. Estás enfocada en tu camino. Agradeces tu camino. Siempre hablo en femenino porque la mayoría de las que me siguen son mujeres. Pero también, si sos hombre, por favor, escuchá este mensaje porque también es para vos. No es un tema de géneros. Gasto sabiamente y ahorro conscientemente. Una de las cosas que te regala el minimalismo es más dinero, más disponibilidad de tus ingresos. ¿Y por qué? Porque empezás a ser mucho más responsable financieramente. Dejas de gastar en tonterías. Empezás a ser mucho más consciente de a dónde se va tu dinero y eso automáticamente te hace ahorrar más. Empezás a tener una mentalidad financieramente muchísimo más responsable. Gastás de manera inteligente. Empezás a ahorrar para cosas que de verdad tienen importancia en tu vida. Ya no compras por comprar de forma compulsiva. No te traes cosas a casa que son después acumulación innecesaria. Ya no hay arrepentimientos de gastar dinero en cosas que no te sirven. Y eso entonces te hace ahorrar muchísimo dinero. Hasta el punto en que hay mucha gente que empieza en esto del minimalismo y luego puede reducir horas de jornada en su trabajo porque ya no necesita tanto dinero. Y ese tiempo lo puede dedicar a su familia, a las cosas que le gustan, a empezar un nuevo emprendimiento. Hay gente que puede hasta ahorrar y tomarse un año sabático. Parecen como locuras que no existen en nuestra sociedad. Pero con un camino minimalista, con una vida minimalista, se puede llegar a lograr si es lo que querés. Y ni hablar que va a ser muy difícil que encuentres a una persona minimalista que se endeude. Y cuando no tenés deudas, automáticamente tenés paz mental. Y cuando tenés un colchón de ahorros, automáticamente tenés paz mental. Reflejo mi vida en mi entorno. Una de las bases del minimalismo también es que nuestro entorno se va adaptando a nuestros cambios. Es obvio que conforme pasa el tiempo, vamos a ir cambiando. Yo no soy la misma persona que era cuando empecé en el minimalismo. Y mi casa lo va reflejando. Las cosas que tengo, la forma en que vivo mi vida, todo eso va cambiando y va fluctuando. Por eso el minimalismo no es algo fijo. Hay que ir revisando qué nos sirve y qué no nos sirve cada cierto tiempo. No solo a nivel material, también a nivel de relaciones, de cosas que nos ocupan nuestro tiempo, de pensamientos. Es como hacer una evaluación continua de tu vida cada cierto tiempo. Pero ya te digo, no solo de tus pertenencias, sino de todas las áreas de tu vida. Para ver qué todavía es lo que te aporta valor, qué es lo que se puede mantener porque sigue alineado a tu persona y qué no. Entonces lo que no lo dejamos ir, lo dejamos atrás, sin culpa. Y por eso tu entorno, tu casa, tu espacio, tiene que ir reflejando todos tus cambios. Tiene que ser un espejo de tu evolución personal y tus posesiones, las cosas que haces en tu vida. Todo tiene que ser también un reflejo de tus valores, de tus prioridades. Siempre en el minimalismo nos planteamos cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestros valores. Porque eso define después todo lo demás. Cuando sabemos lo que es importante para nosotras, sabemos entonces qué está alineado y qué no está alineado. Y es mucho más fácil dejar ir lo que no está alineado. Si hay una mentalidad que tenés que adoptar sí o sí a partir de ahora, si es que querés empezar en esto del minimalismo, es esta. Menos siempre es más. Acordate de esto, grabatelo en tu mente, escríbitelo en un post-it. Menos siempre es más. Ese es el encanto de vivir con sencillez. Que no te hacen falta más cosas para ser feliz. Que con menos ganas en claridad, ganas en paz mental, ganas en más dinero, ganas en más tiempo, ganas en un montón de cosas. Por eso menos es más. Actualmente en el mundo tenemos un problema con el consumo desmedido. ¿Por qué? Porque como te dije al principio del video, estamos enfocadas y enfocados en que siempre queremos más. Somos insaciables en esta sociedad. Y por eso el minimalismo es como un oasis. De pronto estás en paz con lo que ya tenés y estás agradecida de lo que ya tenés. Y esa es la fórmula casi mágica de la felicidad. Porque la auténtica alegría viene de la gratitud, de estar agradecidas. Y la auténtica felicidad viene de estar en paz. Eso realmente es la felicidad. Al abrazar el minimalismo reconocemos que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino justamente en lo inmaterial. En el valor intangible de las experiencias compartidas, de la conexión emocional con seres queridos y de la paz interior que proviene de vivir tu vida con toda la intención del mundo. Imagina una casa llena de risas con tus amigos o el simple placer de disfrutar de un atardecer. Nada de eso es material y sin embargo nos llena el corazón y nos llena el alma. La tranquilidad mental, la libertad emocional y el tiempo bien empleado son riquezas que me regaló un estilo de vida minimalista. Y al adoptar este enfoque nos liberamos de la espiral del consumismo y abrazamos una forma de vida más plena y más significativa. Por eso es que hoy te quise compartir estas 10 mentalidades minimalistas que espero que te las apuntes y te queden como grabadas para poder ir implementando las poco a poco, para poder ir cambiando tu forma de pensar. No a nivel secta de que creas esto sí o sí, es un consejo de amiga de algo que yo misma experimenté y que te planteo para que lo puedas vos también poner en práctica y ver si te sirve. Me encantaría que me cuentes abajo cuál de estas 10 mentalidades fue la que más te resonó, cuál sentís que te voló la cabeza de pensar eso y que a partir de ahora te gustaría vivir bajo ese mantra. Espero que te haya gustado este vídeo. Si querés más vídeos de minimalismo y sobre todo de minimalismo para principiantes, regálame un me gusta, suscríbete al canal porque este año van a venir un montón de vídeos sobre el tema. Acordate que es gratis suscribirte y también le puedes dar a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ahora sí yo me despido, te mando un beso gigante y nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chau!